Abre que voy, caminando, echando pie Cuidado por los callos, lo digo otra vez Que bonito, lo baila usted Si viene con tu mano, se forma el bebé La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos, pa' que se ponen junto Y por eso, caminando, echando pie Cuidado por los callos, lo digo otra vez Que bonito, lo baila usted Abre que voy, si viene con tu mano, abre que voy Se forma el bebé, que venga y se ha cargado